Comadre, comadre, ¿a dónde nos vamos a desayunar? Pues a la taquería Arandas, ¿a poco no sabe? ¿Qué cosa, comadre? Que la taquería Arandas también tiene desayunos. Y también tiene licuados, comadre. Pues sí, comadre, en taquería Arandas, lo mejor de lo mejor. Taquería Arandas, ubicada en Román Cepeda, 1008, Colonia Guadalupe. Abierto desde las 7 de la mañana. Recuerde, carretera Acuña, bajando el puente por H-E-B.